bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hoy exploraremos a los animales más venenosos del planeta estas criaturas aunque muchas veces pequeñas y discretas poseen venenos letales que le permiten cazar defenderse o advertir a posibles depredadores descubriremos cómo funciona su veneno cuál es su origen y por qué son considerados tan peligrosos empecemos conocida también como la serpiente más venenosa del mundo este reptil posee un arsenal de características que la hacen temible y peligroso es conocida por su veneno neurotóxico el cual afecta el sistema nervioso de sus presas y puede causar parálisis muscular dificultad para respirar e incluso la muerte su veneno es considerado uno de los más potentes entre las serpientes venenosas lo que la convierte en una depredadora formidable además de su veneno letal la serpiente de taipan es extremadamente rápida es capaz de moverse a velocidades sorprendentes lo que le permite cazar eficientemente a sus presas es una serpiente territorial y defensiva y puede mostrar una respuesta agresiva cuando se siente amenazada rana venenosa dorada estos pequeños anfibios son conocidos por su apariencia colorida y brillante pero también por su veneno letal y su estrategia de advertencia una de las características más distintivas de las ranas venenosas doradas es su veneno cutáneo aunque son pequeñas y aparentemente inofensivas su piel contiene toxinas potentes que son letales para sus depredadores este veneno puede causar parálisis muscular insuficiencia cardíaca y en algunos casos incluso la muerte es importante tener precaución al manejar o encontrarse estas ranas ya que su veneno puede ser extremadamente peligroso además de su veneno letal las ranas venenosas doradas utilizan sus colores brillantes como una estrategia de advertencia su apariencia llamativa con colores brillantes y patrones únicos es una señal para los depredadores de que son venenosas y peligrosos este tipo de aposematismo o advertencia visual es una forma efectiva de mantener a raya a los depredadores y evitar ser atacadas avispa de mar esta criatura marina es conocida por su veneno neurotóxico y su comportamiento defensivo también conocida como medusa australiana posee uno de los venenos más potentes del reino marino su veneno neurotóxico es altamente letal y puede causar una amplia gama de síntomas en los seres humanos desde dolor intenso hasta parálisis muscular y en algunos casos graves puede ser mortal la avispa de mar tiene un comportamiento defensivo único que la hace aún más peligrosa aunque parece una criatura tranquila y elegante cuando se siente amenazada puede desatar su veneno con gran rapidez sus tentáculos están cubiertos con células urticantes llenas de veneno que pueden liberar al menor contacto lo que la convierte en una criatura altamente peligrosa para los nadadores o buceadores desprevenidos escorpión de cola gruesa es una especie de escorpión que se encuentra en diversas partes del mundo una de sus características más notable es su veneno neurotóxico que es sumamente potente y puede causar síntomas graves en humanos con dolor intenso hinchazón y en casos severos problemas respiratorios y cardiovasculares este veneno es una de las armas principales del escorpión de cola gruesa para capturar a sus presas y defenderse de posibles amenazas se destaca por su cola gruesa la cual lo utiliza para almacenar veneno esta cola bulbosa le permite almacenar una mayor cantidad de veneno lo que lo hace aún más peligroso además la cola gruesa le brinda un aspecto distintivo y llamativo lo que lo convierte en una especie única entre otros escorpiones viuda negra es una especie de araña venenosa que se encuentra en varias partes del mundo su veneno es extremadamente potente y contiene una neurotoxina que puede causar síntomas graves en humanos como dolor intenso calambres musculares náuseas y en casos severos problemas respiratorios y cardiovasculares estas arañas son expertas cazadoras que tejen telas de seda para atrapar a sus presas utilizan su veneno para paralizar a sus víctimas y luego envolverlas en sus redes para consumirlas su habilidad para cazar y su veneno letal la hacen una especie fascinante y temida al mismo tiempo pez piedra esta especie es conocida por su veneno mortal en las espinas dorsales y su increíble camuflaje en su apariencia se encuentra en regiones tropicales y subtropicales del océano into pacífico lo que lo hace verdaderamente temible son sus espinas dorsales que están cubiertas de veneno altamente tóxico cuando se siente amenazado el pez piedra puede erizar sus espinas dorsales y liberar veneno lo que puede causar síntomas graves en humanos como dolor intenso hinchazón parálisis e incluso la muerte además de su veneno el pez piedra también es conocido por su increíble camuflaje su cuerpo tiene una apariencia rocosa y está cubierto de protuberancias y filamentos que le ayudan a mimetizarse con su entorno como si fuera una piedra o un coral este camuflaje le permite pasar desapercibido y emboscar a sus presas de forma efectiva cono de mar es un molusco marino que se encuentra en los océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo el caparazón tiene un secreto mortal contiene un veneno neurotóxico extremadamente potente esta toxina es utilizada por el cono de mar para paralizar a sus presas que suelen ser otros moluscos o peces pequeños incluso su veneno es capaz de causar daños en el sistema nervioso de los humanos siendo potencialmente letal además de su veneno letal el cono de mar también es conocido por su forma llamativa su concha tiene una apariencia colorida y atractiva con patrones y diseños únicos que lo hacen un objeto de deseo para los coleccionistas sin embargo su belleza puede ser engañosa ya que su veneno lo convierte en uno de los animales marinos más peligrosos pez globo es una especie que se encuentra en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo lo que hace especial a este pez es su veneno contiene una toxina mortal en su piel hígado y órganos internos que es extremadamente tóxica para los depredadores y para los humanos esta toxina conocida como tetrodoxina es una de las sustancias venenosas más potentes encontradas en la naturaleza además de su veneno el pez globo también es conocido por su comportamiento único cuando se siente amenazado este pez tiene la habilidad de inflarse rápidamente aumentando su tamaño y volviéndose casi esférico esto lo hace parecer más grande y menos apetitoso para los depredadores algunas especies de pez globo también tienen espinas en su piel lo que lo hace aún más difíciles de manejar para los depredadores escorpión dorado volvemos a hablar de los escorpiones específicamente el escorpión dorado este arácnido es conocido por su apariencia llamativa y su veneno letal una de sus características distintivas es su veneno neurotóxico el cual es sumamente potente su veneno afecta al sistema nervioso y puede causar síntomas graves incluso mortales en humanos además de su veneno el escorpión dorado también es conocido por su comportamiento agresivo este escorpión es extremadamente territorial y puede ser muy agresivo cuando se siente amenazado utiliza sus grandes pinzas y su aguijón venenoso como defensa contra posibles depredadores cobra real nuestro último animal de la lista es una serpiente venenosa que se encuentra en varias regiones de asia su veneno neurotóxico es extremadamente potente y puede ser letal para sus presas así como para los seres humanos es considerado uno de los venenos de serpiente más tóxicos del mundo además de su veneno la cobra real es conocida por su comportamiento y temperamento esta serpiente es considerada una especie altamente venenosa y como resultado puede tener un comportamiento defensivo y agresivo cuando se siente amenazada la cobra real es conocida por su postura de amenaza en la cual levanta su cuerpo del suelo expande su capucha y emite un siseo fuerte como advertencia y esa fue la lista de animales venenosos por hoy si querés parte 2 dejalo en la caja de comentarios espero que te haya gustado el vídeo de hoy dale me gusta y suscribite hasta la próxima